Ya no nos quieren, hemos sido malos inquilinos, destrozamos el apartamento, ¿qué está pasando? Yo no quisiera dejar este apartamento, realmente para mí es muy especial. Nos están prácticamente corriendo ahora. Pues ellos allí vieron la oportunidad, dijeron, aquí hay negocio. Cuando Angie me está diciendo todo eso, yo siento como un balde de agua fría. Cuando Angie me llama y me dice esto, yo le digo, pero ya va, espérense. Y me dice, ¿y es la misma mujer? Y yo le digo, sí, es la misma que nos está aquí. Pero no puede ser. A decirte, mira, mañana vengo a venir a sacar fotos y poner un letrero ese vende cuando realmente esto no debería ser así. Legalmente no puede ser así. A un portugués, esto no se lo hace. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y a pesar de nuestras sonrisas aquí saludando, tenemos una noticia que darles y creo que ya el spoiler completo lo tienen en el título propio porque creo que dice exactamente lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Para los que me siguen más de cerca a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera-bajo, sabrán que llevo semanas diciéndoles que, bueno, tenemos mucho trabajo acumulado, que estamos haciendo un montón de cosas, que hemos estado sujetos a estrés. Este título va a darles una pista bastante clara del por qué. Y es que ya no podemos estar viviendo acá, realmente tenemos que desalojar este apartamento en el que llevamos seis años desde el año 2017, que fue que emigramos aquí a Portugal y donde hemos vivido desde que estamos en este país. Sí, señor. Desde enero del año 2017 que emigramos a Portugal, más o menos nos mudamos a este apartamento en marzo, si no me equivoco. Un mes entre que buscábamos, íbamos a la inmobiliaria, vimos varios apartamentos y terminamos... Sacamos papeles. Exacto. También, porque sin papeles no puedes alquilar. Exacto. El número de seguridad social, título de residencia, un poco de... Identificación fiscal también. Identificación fiscal, todo eso para tú poder obtener o poder optar por alquilar un apartamento. Además, en ese momento nos pidieron un fiador para poder alquilar este apartamento y nosotros teníamos unos muy buenos amigos aquí en Portugal que nos hicieron ese inmenso favor de ser nuestro fiador. Si nadie hace eso, realmente es algo muy delicado porque tal cual la palabra fiador se toma al pie de la letra. Si Gabriel no es capaz de pagar, pues van a con el fiador y lo sacan. Si está en la cuenta, le sacan lo que sea, pero el dueño tiene que recibir su paga mensual. Vamos a resumir un poco qué es lo que está pasando y por qué nos están corriendo de nuestro apartamento, por qué nos están sacando de aquí y nos podemos continuar. Ya no nos quieren, hemos sido malos inquilinos, destrozamos el apartamento. ¿Qué está pasando? Porque seguramente, para los que no vean el video, solo vean el título, ya se van a poner a comentar sin ver el video y van a sacar conclusiones apresuradas. Hacen fiestas todas las noches y tienen a los vecinos locos. No, somos súper aburridos nosotros. Miren, la verdad es que sí, somos los vecinos más aburridos del edificio, creo yo. Además de que gran parte del año no estamos aquí en nuestra casa. Viajamos, no estamos fijos aquí. Creo que el tiempo que más hemos estado aquí en nuestro apartamento de los últimos años ha sido estos meses. Desde más o menos diciembre para acá, estamos en el mes de febrero cuando estoy grabando este video y ustedes lo van a ver en abril, creo yo, sí señor, más o menos como está la programación de los videos. Pero algo que sí les debo avisar es que esto que les voy a contar de lo que se van a enterar al final de este video, ya para los miembros del canal, porque por si no lo notaste, aquí en el botoncito donde están suscritos al canal o para los que no estén suscritos y le aparezca suscribirse, que si no lo estás, le puedes dar al botoncito allí, es totalmente gratis. Al ladito van a encontrar un botón que dice unirse, eso es para unirse a miembros del canal y de alguna u otra manera apoyar aún más este canal, que ya de por sí ustedes lo apoyan inmensamente al ver los videos, al darle al botoncito de suscribirse, ya es un apoyo invaluable. Pero para los que quieren de alguna u otra manera apoyar aún más este canal y continuar viajando por el mundo mostrándoselos a través de estos videos, lo pueden hacer a través de miembros del canal. Y esto trae ciertas ventajas, como enterarse de ciertas cosas primero y lo van a poder ver antes de la programación normal del canal. Así que bueno, si quieres enterarte de este tipo de cosas, estar atento a los próximos viajes, tener una mayor comunicación conmigo, ver fotos detrás de cámara, cosas que no van a ver en otras redes sociales, lo pueden hacer a través de miembros del canal. Y también cuando hacemos en vivo, de alguna manera, la plataforma de YouTube los identifica. Sí, señor. Como como una insignia. Así es. Entonces nosotros podemos identificar rápidamente. Van a tener insignias ahorita, son unas insignias que tenemos, y luego van a ir cambiando, van a ser más personalizadas aún. Y esto lo van a poder identificar cuando hacen un comentario en un video, en una publicación aquí en mi canal. Al lado de su nombre les va a aparecer la insignia que los identifica como miembros del canal. Pero bueno, dicho esto, esa pequeña pausa allí, les tengo que decir la razón del por qué no podemos continuar aquí en este apartamento. Bueno, resulta que todo comenzó en diciembre. Teníamos un viaje planificado, algo largo, exótico, que nunca habíamos pensado. Y era bueno, conocer otra parte de África. Realmente ya conocíamos porque fuimos a Egipto, pero una cosa es un país árabe, y otra cosa realmente es el sur de África. Y bueno, resulta que pues nos deportaron porque no se cumplía un requisito, algo que pues nosotros no nos enteramos en su momento. No se nos fue notificado cuando embarcamos. Así que bueno, debido al hecho que nos vinimos, nos tuvimos que regresar a casa antes de tiempo, pues teníamos bastante tiempo pues aquí disponible. Tuvimos que regresarnos en ese viaje que iba a durar más o menos unas dos semanas. Teníamos como dos semanas aquí en Portugal disponibles para dedicarle a otra cosa. Ya hubiese sido que viajáramos a otro sitio, o dedicarle el tiempo a un tema del que ya veníamos pensando desde hace mucho, pero que no habíamos podido exactamente eso, dedicarle el tiempo porque nos las pasamos viajando. Estamos muy, muy ocupados, aunque ustedes crean que bueno, esto de viajar y simplemente estar de vacaciones eternas no lo es. Es un trabajo muy grande, muy fuerte. Yo sé que muchos de ustedes también saben exactamente de lo que hablo, pero sí que hay personas que creen que esto es simplemente tan bonito y tan perfecto como lo ven ya en los videos listos, donde ya todo está listico. Realmente no nos da mucho tiempo dedicarle a otras cosas y esto nos permitió pues tener estas dos semanitas. ¿Y qué es lo que veníamos pensando? Pues veníamos pensando en buscar otro lugar para vivir aquí en Portugal más espacioso, más grande, más cómodo para nosotros. Adaptándonos también al hecho de que quizás más adelante pues esta familia crezca un poquito, esta familia. Y realmente en el apartamento en el que estamos actualmente pues esto realmente no era posible. Y si se fijan, este video está siendo grabado en una sala, que no hay ningún problema en que se ha grabado en una sala, pero siempre nos gustaría o nos hubiese gustado de que tuviésemos como un estudio, específicamente, donde cerrásemos y el desastre con el poco de cables, cámaras, luces que das en ese sitio. Aquí actualmente no se podía. Cada vez que venía alguien a visitarnos pues no podíamos hacer nada con las cosas. O sea, están allí, la gente sabe lo que hacemos, pues bueno, pero no es el deber ser. Diríamos algo que mínimamente... No es muy cómodo para nadie. Claro, que mínimamente tuviera dos habitaciones o tres, dependiendo. Sí, señor. Sí, porque realmente como a veces les digo, cuando por ejemplo estuvieron recientemente mis papás aquí visitándome a finales del año pasado y ustedes vieron esa serie de ellos visitándome aquí en Portugal y haciendo un recorrido por Europa, esta es donde estamos grabando este video, esta es la habitación de usos múltiples, le digo yo, porque este es mi gimnasio, mi oficina, la habitación de visita, la sala, el comedor. Tenemos que siempre, dependiendo de lo que se vaya a hacer, cambiar todo. Mover peroles, mover muebles, hacer esto, lo otro. Cuando voy a hacer un directo, tengo que mover el escritorio por un lado para que se vea este fondo y no se vea el desastre por este. Entonces esto cada vez se hacía un poco más engorroso y veníamos ya con la idea desde hace tiempo, como les comentamos, de buscar otro lugar más grande. Diciembre llegó, nos vinimos de este viaje fallido y dijimos vamos a dedicarle el tiempo a esto a ver qué opciones tenemos, qué opciones encontramos, qué precios vemos y cómo está el mercado. Y nada apresurado, vamos a ver qué vemos, vamos a ver qué conseguimos. Si no tenemos apuro, igual aquí estamos todavía alquilados en este apartamento. El contrato se está renovando justamente ahorita en el mes de febrero, en el mes en el que estamos ahorita grabando este video y realmente no teníamos prisa. Y si conseguíamos algo más grande, pues hacíamos la mudanza poco a poco porque además entre viajar y viajar ya pronto volvemos a comenzar los viajes. Entonces no nos iba a dar chance de hacer quizás una mudanza completa así. Entonces no tenemos problema en hacer el esfuerzo de estar en ambos sitios al mismo tiempo para ir haciendo la mudanza poco a poco. Así que con calma, pero dedicar a buscar ese sitio porque lo principal es buscar ese otro lugar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ir a varias inmobiliarias para preguntar qué tenían disponible. Bueno, nos enfocamos en todo, que tuviese áreas verdes para Polito, que tuviera esto, que tuviera aquello, que estuviese frente de una avenida principal como estamos ahora, que no nos deja dormir. El ruido, a veces es fastidioso. Sí, sí, o sea, tiene muchas cosas positivas este apartamento. Nos encanta, yo no quisiera dejarlo. Realmente hay muchos recuerdos aquí. O sea, es nuestra primera casa de que llegamos. Seis años aquí, seis. O sea, les digo de verdad con el corazón en la mano que yo no quisiera dejar este apartamento. Realmente para mí es muy especial. Pero bueno, nos enfocamos en lo positivo que tenía para comentarnos en estas inmobiliarias y tal vez lo negativo o lo que no nos gusta tanto para buscar. Sí, porque lo primero que te preguntan en una inmobiliaria es ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades? Y en base a esto, pues ellos te dan opciones, ¿no? Entonces nosotros más o menos ya le dijimos dónde estábamos ubicados. Inclusive, una parte muy importante de todo esto que les vamos a contar es esto, que a la primera inmobiliaria a la que fuimos es precisamente donde alquilamos este apartamento porque está al frente del edificio. No estoy exagerando, es al frente. Entonces, como ya teníamos, no relación, pero... ¿Está allí? Está allí y fue con quien firmamos el apartamento. Dijimos, bueno, vamos a ver con ellos, a ver qué opciones nos presentan y comentarles que, bueno, que con ellos fue que alquilamos este apartamento en un principio y ver qué cosas nos ofrecían. Resulta que, bueno, le echamos todo el cuento de lo que necesitamos, de que estamos aquí en este apartamento, que lo alquilamos con ellos, que estamos pagando lo mismo que estamos pagando hace seis años porque esto es otro dato que le tenemos que comentar. Nosotros estamos pagando por este apartamento 350 euros mensuales hace seis años desde que lo alquilamos. Nunca nos han subido y esto es algo muy positivo porque en los últimos dos, tres años realmente los alquileres se han incrementado muchísimo aquí en Europa y en Portugal con una información fidedigna que ha subido el doble o más. Sí, muchas personas extranjeras han venido a vivir a Portugal debido a lo económica que es la vida en comparación con otros países. No hablemos Francia, no hablemos de Alemania, no hablemos de Reino Unido. Y además por las conexiones que quizás existen porque las mayores nacionalidades que emigran a Portugal son brasileros, hemos visto últimamente muchos argentinos, venezolanos, también hay muchos. Por la crisis en esos dos países. Entonces esto, claro, incrementa los precios de los inmuebles porque hay mucha demanda, hay poca oferta y bueno, la gente pide lo que quiera. Sí, hay escasez tanto para la compra como, si el señor Puchito... Ahí lo están escuchando a Polo asomado en su ventana, ustedes saben que ese es su lugar favorito. Pero hay escasez de inmuebles, tanto para comprar como para alquilar, pero más que todo para alquilar. Sí, inmueble que sale publicado en una página no dura ni una semana publicado porque se alquila así, al precio que sea. Entonces bueno, esto de una u otra manera ha provocado que muchas personas sean desalojadas de los inmuebles porque como en casi todos los países existen normativas que anualmente puede subir, pero lo que ellos te dicen, un porcentaje específico, no se escapa también en Europa de este tipo de leyes. Entonces la modalidad que están haciendo ahora es que te piden el apartamento porque ellos quieren venderlo. No te dicen que es que lo van a alquilar a otra persona porque no se puede, pero bueno, esos apartamentos te piden que salga para vender. Sí, y esto lo hablamos con propiedad porque hemos tenido múltiples comentarios, amigos, conocidos, todo el mundo le está pasando lo mismo de que el dueño del apartamento pues les dice, mira, necesito que me entregues el apartamento porque lo voy a vender. Al final, en la mayoría de los casos, quizás no puedo decir en todos, pues resulta que es simplemente para volverlo a alquilar y alquilarlo más caro. Porque imagínense, este apartamento en el que nosotros estamos ahorita fácilmente lo pueden alquilar en unos 700 o 650 euros, yo creo que hasta me puedo quedar corto, lo pueden alquilar. Es el doble o más de lo que yo estoy pagando actualmente. Ojo, también está en ese precio porque estamos en el centro. En el centro. Pero bueno, nosotros realmente en su momento lo alquilamos no porque nos encantase estar en el centro que realmente es una locura, sino porque realmente nuestro trabajo estaba a una cuadra. De los apartamentos que habíamos visto, este fue el más costoso. Este fue el más costoso, pero también el que más nos gustó, el que más quizás nos convenía porque además estaba totalmente amoblado, ese video, yo grabé un video como hace 5 años o más haciéndoles un house tour de cómo estaba el apartamento al momento de que no los entregaron y eso lo pueden ver allí y realmente pues estaba costoso, estaba como unos 50 o 60 euros por encima del valor normal. Pero bueno, nosotros dijimos ok, vamos a pagar 50, 70 euros más, pero tiene todo, tiene la cama, tiene la cocina, tiene el... No teníamos que comprar absolutamente nada, era simplemente vaciar maletas y llenar los clósetes. Y de cierta manera tiene algo positivo porque nosotros no sabíamos si realmente íbamos a hacer nuestra vida acá. Si te fijas, mira, ya no estamos viviendo casi no la mitad de nuestra vida, la mitad del tiempo. Entonces yo decía, ¿para qué yo voy a comprar una lavadora? ¿Para qué yo voy a comprar una nevera? Una nevera. Si es cuando me mudo, es el dineral para mudar todo eso. Un juego de cuarto. Sí, entonces bueno, nos decidimos por este, aunque estaba más costoso que los demás. Pero a día de hoy pues no es el precio que se vea así en la calle y por eso pues estamos en la situación actual. Estamos súper agradecidos y de alguna u otra manera sentimos que fue una bendición el tener este apartamento durante seis años, durante todo el tiempo hasta este momento, al mismo precio, ¿no? Porque bien pudiesen haber, bueno, dicho en algún momento, mira, no te queremos renovar el contrato y te voy a subir el precio. Pero ni fue esa la decisión por parte de los dueños. Me imagino que preferían tener a una persona que pagaba siempre, sin falta, inclusive durante la pandemia que muchas personas aquí en Europa, en Portugal por lo menos, que es donde nos conocemos, no pagaban durante la pandemia porque simplemente no estaban trabajando, no tenían ingresos. No sabían qué iba a pasar, no sabían si tenían que estar en casa cinco años. Inclusive también el gobierno permitió que la gente pospusiera los pagos de hipoteca durante un tiempo determinado. Entonces, bueno, como les comento, la persona dueña del apartamento de alguna u otra manera, pues no vio necesario subirnos durante estos últimos seis años. Obviamente que nosotros súper contentos con esto y cumplíamos con pagar nuestro alquiler sin falta. Y creo que eso ha sido pues un punto a favor que pues el dueño diría prefiero tener a esta gente que es segura que durante los últimos seis años nunca me han quedado mal a quizás alquilarle el apartamento a alguien que después no quiera a largo plazo o que vaya a durar al año unos meses sin alquilar. Entonces prefiero tener esto seguro. Además que es una señora bastante mayor. ¿Por qué les contamos todo esto? Para que ustedes entiendan el por qué nos están prácticamente corriendo ahora. Debido al hecho de que nosotros mostramos interés en buscar otro lugar para vivir y que tarde o temprano este apartamento iba a quedar desocupado, obviamente la inmobiliaria a la que fuimos pues vio una oportunidad aquí. Porque no nada más fuimos a esa inmobiliaria, fuimos a una segunda para también tener otras opciones de qué otras cosas podíamos encontrar en otras inmobiliarias. Y bueno, ese primer día que nos pusimos pues a la tarea de buscar apartamentos asistimos a esta como le dijo Gabo la que teníamos enfrente pero también fuimos a una segunda. Esta segunda fue todo un poco más rápido y fue con quien realmente conseguimos nuestro próximo hogar porque realmente fue muy rápido. Desde el momento que llegamos ellos nos empezaron a mostrar la cartera de propiedades que tenía. La primera quedó bueno, ok. nos pidieron algunas cosas y quedaron en avisarnos en cambio de estas sin pedirnos absolutamente nada nos dijo qué es lo que ustedes quieren bueno, les muestro si tienen tiempo sin compromiso les podemos mostrar algunas cosas que podemos creer que les puedan gustar. Y si les gusta alguna mañana mismo podemos estar viendo apartamentos nosotros wow, qué rápido y bueno, realmente por ese hecho es que pues nos decidimos por la segunda más que todo por rapidez porque apuesto que seguro la primera también tenía cosas interesantes pero básicamente que hablamos de tiempo. Se quedaron dormidos en los laureles como podemos comentar en Venezuela porque realmente esta segunda inmobiliaria al día siguiente ya fuimos a ver la primera propiedad que ellos creían que nos podía gustar realmente nos gustó pero era una propiedad que estaba terminándose de construir. Queríamos algo parecido a lo que nos ocurrió aquí que estuviese ya todo listo para no tener que comprar nada porque después ¿qué hacíamos con las cosas? Sí, o sea les dijimos bueno, nos gusta pero si tienes alguna otra cosa que podamos ver ya lista nos gustaría. Ellos ya nos habían hablado acerca de un apartamento que estaba disponible de una pareja que se iba del país fuimos a ver ese apartamento justo al día siguiente que vimos este primero fuimos hoy a la inmobiliaria al día siguiente vimos una primera propiedad y al día siguiente de ese vimos la segunda con esta segunda comparada con la primera a medio terminar ¿qué ocurrió? Pues decidido o sea no había nada que pensar que no hay que mover nada ni hacer nada ni pintar nada ni esperar nada eso es mudar eso si tú querías al día siguiente Sí realmente quedamos súper enamorados encantados dijimos no queremos ver más opciones creo que quizás podíamos haber cometido un error de irnos a la segunda no nos fuimos a la primera por lo menos pero nos fuimos a la segunda es que nos encantó nos encantó y además hace seis años cuando nosotros llegamos aquí uno de los primeros apartamentos que vimos así que nos gustó porque siempre hemos estado con esto de que queremos comprar un apartamento de que queremos tener algo así bonito de tener alguna alguna vez alguna propiedad afuera y tal esos fueron los primeros que nosotros vimos y nos encantaron pero bueno en aquel momento no era posible de ningún tipo ni ir alquilado ni mucho menos comprar nada sí además que tenemos algunos conocidos que viven por esa zona y es de la misma constructora entonces ya conocíamos más o menos la forma de construcción los materiales ahora a todas estas que tiene todo eso que ver con que los corran o sea pero ya se iban no se iban ustedes se están yendo por su propia voluntad o como es la cosa porque si ya estaban buscando como que los están corriendo no entendemos nada hey pero ya va vení a hacerles una excelente recomendación y es que obtengan la VPN de Surshark y ustedes se preguntarán ¿para qué la necesito? bueno esto lo que les va a permitir es proteger todos sus datos personales de posibles hackeos cuando se conectan a una red wifi pública ya sea sus tarjetas de crédito correos electrónicos y si usualmente compras por internet o accedes a través de estas redes públicas estás expuesto a que te roben tus datos y la VPN va a permitir proteger todos estos datos valiosos que son para nosotros además amigos si a ustedes les gusta ver películas series a través de las plataformas de streaming como Netflix Disney Plus entre otras les va a permitir también cambiar su ubicación y por ejemplo si colocan Estados Unidos van a poder tener el acceso a toda la cartelera disponible en ese país que es la más grande de todas así que son solo ventajas lo que te ofrece la VPN de Surshark y lo mejor de todo es lo que les voy a decir a continuación y es que a través de mi código promocional Gabriel Herrera que lo tienen aquí en pantalla van a poder obtener escuchen bien un 83% de descuento y 3 meses gratis aprovechen esta super promoción que comienza desde ya a esto es lo que va como esta segunda inmobiliaria fueron super rápidos y al tercer día de haber hablado con ellos ya teníamos apartamento entre todo esto la primera inmobiliaria ya cuando nosotros estábamos ya comprometidos con la segunda ya habíamos firmado un contrato un compromiso de que querías estar allí como a las 2 o 3 semanas es que se ponen en primer contacto los de la primera inmobiliaria a comentarnos de que necesitaban alguna documentación para ellos ver realmente la capacidad que nosotros teníamos si realmente podíamos o no entonces a todas estas nosotros estábamos tan atareados con otros asuntos entre todas las cosas que yo no terminé de responderles a estas personas comunicarles de que mira realmente ya no necesitamos ya tenemos un apartamento visto y ya estamos comprometidos con esto pasaron un par de días luego de recibir ese mensaje y dije ay se me olvidó responderles a ellos déjame responderles les comenté les dije que ya habíamos conseguido un apartamento con otra inmobiliaria que realmente había sido un poco bastante rápido mucho más rápido y bueno ellos dijeron ok perfecto ¿qué pasó? pues ellos allí vieron la oportunidad dijeron aquí hay negocio y no los culpo ¿no? porque ellos ya bueno ellos ya consiguieron otro lugar para vivir este apartamento va a quedar solo como el apartamento lo alquilaron con nosotros debemos tener la información de los dueños del apartamento sabían el nombre de Gabriel porque Gabriel dejó sus datos yo dejé todos mis datos yo les comenté a ellos que a través de ellos fue que alquilamos este apartamento y miren pero de cierta manera yo siento que también en eso si fueron rápidos sí y siento que de cierta manera también la señora nos sacó mucha información es cierto que eso no o sea nos sacó más información de la que ella tenía que saber sí para realmente indagó mucho indagó mucho y eso es algo que no me sentí cómoda y con lo que tal vez no me identifique tanto con ellos como con la otra y entonces resulta que eso quedó allí pero luego pasados dos días o no llegó a tres días desde que les comentamos a ella que no que ya habíamos conseguido con otra inmobiliaria vienen a tocarnos el timbre ¿no? a notificarnos que al día siguiente quería venir a tomar fotografías y a poner un letrero de se vende en este apartamento porque el dueño quería venderlo y nosotros ¿qué? ya va espera la señora viene y nos visita y la que le habla soy yo alguien le abre ¿cómo está? y tal pero cuando la señora me está hablando de eso no, sí que la persona dueña del inmueble pues ya lo va a vender y tal entonces necesitamos venir a tomar fotografías poner el anuncio afuera y bueno saber cuándo ya pueden venir las personas a visitar ¿y qué? nosotros ¿y qué? pero ya va ya va meta freno ya va pero ya pero yo tengo un contrato y tiene un tiempo yo hace tiempo que no lo veo pero usted lo debe tener sabe exactamente cuánto queda porque o sea yo digo ¿para qué va a venir gente o a tomar fotos y a mí todavía por ejemplo me quedan seis meses un año entonces no yo no lo tengo pero sí bueno yo lo notifico y ojo a todo esto nosotros a nuestro a nuestra calma porque obviamente esto no lo teníamos previsto nosotros estábamos buscando otro lugar para mudarnos pero realmente no teníamos prisa como les decimos queríamos continuar aquí y si conseguíamos otro lugar pues ir poco a poco haciendo la mudanza y a día de hoy ojo se está grabando este video pero todavía no estamos en el otro apartamento no, no todavía no lo han entregado no, no, no todavía no lo tenemos y ojo esta primera conversación sucedió en diciembre o sea porque tú bueno tienes un tiempo para salir y conseguir todo buscar todo lo que necesites y no sé qué y finalmente pues irte al otro inmueble y pues cuando Angie me llama y me dice esto ¿no? yo le digo pero ya va espérense y me dice y es la misma mujer y yo le digo sí pero no puede ser porque o sea nosotros se nos renueva el contrato ahorita en febrero además si hay alguien que está en Europa y que está viendo este video para que lo tenga en cuenta pero aquí en Portugal por ley el dueño del inmueble te tiene que avisar con mínimamente 90 días de anticipación o sea 3 meses antes de que se renueve nuevamente el contrato para avisarte de que no te lo quieres renovar y es válido totalmente válido y es totalmente válido pero te lo tiene que avisar porque conseguir inmuebles es complicado si no te pueden decir de un día para otro mira vete porque es que voy a meter a otra persona y además te lo tiene que pasar con una carta notariada creo que ese es el nombre una carta firmada autenticada legalizada una cosa así que tú recibas que firmes como que fuiste notificado y que se haga todo por los canales como son y en el intervalo porque tú tienes que prepararte y des ah ok no me van a renovar el contrato necesito buscar otro lugar pero no así de que te vengan a avisar la persona de la inmobiliaria a decirte mira mañana vengo a venir a sacar fotos y poner un letrero ese vende cuando realmente esto no debería ser así legalmente no puede ser así y además que no era nuestra intención porque si nuestra intención era entregar el apartamento ya nosotros obviamente teníamos que notificar con tiempo también a decir que no queríamos renovar el contrato porque vamos a irnos entonces esto nos cayó como un balde de agua fría porque o sea dijimos que pasa aquí y realmente entonces pues tuve una primera conversación con los dueños del apartamento la primera conversación que tengo con ellos en 6 años nunca los he llamado ni para decirles que miren se dañó esto se dañó lo otro yo siempre resuelvo nosotros o sea como que no sé no estoy acostumbrado a que mira que se dañó esto que se dañó lo otro y tengo que esperar a que venga y arregle pero aquí aquí no sé en latinoamérica es otra cosa pero aquí es así si algo se daña lo tiene que que costear por ejemplo el dueño del apartamento no digo tal vez algo que uno dañó me refiero a cosas que se dañan por el uso por uso por utilización entonces esta es la primera conversación que yo tengo con el señor y le digo realmente miren esto me parece sumamente extraño o mucha coincidencia que usted vaya a vender el apartamento justamente cuando yo muestro interés con la inmobiliaria de que quiero ir a vivir a otro lugar y además que como usted sabe por ley debe avisarme con tiempo no de un día para otro esto no es así entonces el señor como que se alteró un poco y dice no porque no sé qué entonces te empieza a hablar un poco de cosas que ya va señor yo podré ser inmigrante no podré ser de este país pero conozco las leyes de lo que estamos hablando y usted sabe que me debe avisar por lo menos con 90 días de anticipación sí pero es que la dueña lo necesita porque ella es muy viejita y necesita que con esa venta vivir y no sé qué porque nunca hablamos con la dueña específicamente con un familiar sí porque la señora como les comento es una persona muy mayor esto lo hablamos todo con el sobrino de la persona y ojo no queremos perjudicar a nadie o sea no nos vamos a quedar en este apartamento más de lo que lo necesitemos pero tampoco me pueden echar a la calle en el sentido de que me vas a presionar de un día para otro porque sabes que voy a buscar otro lugar para vivir y te quieres aprovechar de esa situación para bueno de alguna u otra manera sacarle más provecho a todo esto pero al mismo tiempo como yo no te quiero afectar a ti no tienes que afectarme a mí porque he sido una persona que ha cumplido siempre con todo si el dueño del inmueble necesita el inmueble porque no tiene otro lugar para vivir y lo necesita para vivir eso sí te da como una obligación más allá de desocupar lo antes posible durante los tiempos que ya hablamos con esta carta notificada y todo porque la persona dueña necesita el inmueble porque es el único lugar que tiene para ir a vivir este no es el caso porque la señora ni siquiera es para venir a vivir aquí sino que lo va a vender porque lo va a vender nosotros tendríamos la prioridad de comprar el inmueble en caso de que estemos interesados porque así es ya después de un tiempo que estás alquilado en el inmueble si la persona dueña de él quiere venderlo el principal comprador o la prioridad la tienes tú y realmente no estamos interesados en comprar el inmueble no lo teníamos previsto comprar este inmueble porque como les decimos tiene ventajas pero tiene muchas desventajas también es un inmueble muy pequeño tiene un solo baño está dentro de la habitación cuando hay visita tiene que entrar al cuarto no es viable para una familia que está creciendo entonces descartado el hecho de que lo queremos comprar pero tampoco lo queremos entregar ya de inmediato porque queríamos hacer todo a nuestro aire a nuestra tranquilidad y como los apartamentos cuando se desalojan uno tiene que esperar por lo menos uno cuando va a alquilar uno tiene que esperar porque siempre hay otra persona ahí antes entonces tiene que esperar que ellos se vayan pero lo muestran un poquito antes que es lo que está pasando ahora igualmente pasa lo de nosotros o sea por más que ya hemos visto que hay que esperar hay ciertos papeleos ciertas cosas que tienen que hacerse y por eso la casa está así ojo ya hoy justamente antes de grabar este video recibimos una sexta visita ya lo han venido a ver días antes porque hemos estado abiertos que bueno si quieren mostrar el apartamento muéstrenlo pero no está en las condiciones ideales yo no quería más bien hoy la mujer la mujer puedo tomar fotografía pero fotografía si tengo cosas hasta el techo ya ustedes van a ver yo les voy a quitar la cámara ahorita del trípode y les voy a mostrar cómo está el apartamento ahorita porque nos estamos preparando para ir cuando ya nos entreguen finalmente el otro ir mudando poco a poco las cosas pero realmente nunca nos hemos opuesto a que lo vean porque no nos queremos quedar más del tiempo que necesitamos pero hemos sentido una presión tan enorme tan grande por salir porque imagínense que de un día para otro te digan mira vengo a tomar fotos a poner un letrero ese vende cuando ni siquiera te han avisado realmente y tú te sientes que si ellos no te digan vete mañana tú sientes como que me tengo que ir ya o sea la gente lo está viendo y si por casualidad te ibas a arrepentir de lo otro ya por haber porque este es el problema este es el gran problema que hay como ya nosotros dijimos que nos queríamos ir y esta gente vio esta oportunidad se enteró se enteró por el hecho de haberse enterado ya ellos ni siquiera nosotros quizás si nos echamos para atrás con este apartamento nuevo de que nos arrepintamos no podemos ya porque ellos van a querer su apartamento para venderlo entonces igualmente tenemos que buscar otro lugar sea porque sea ya por el simple hecho de haber ido a decir mira estamos viendo que queremos vivir en otro lado moraleja no vayan a la misma inmobiliaria que les alquiló el inmueble y si van no les digan que fue con ellos exacto ni lo notifiquen hasta que tengan seguro lo que van a hacer donde viven lejos yo vivo lejos y algo importante a destacar la dichosa carta que nos tienen que mandar con 90 días mínimo de anticipación todavía hoy últimos de febrero no ha llegado no nos las han enviado no sé que tienen ellos en mente verdad que simplemente todo lo quieran hacer como bajo palabra no sé si hay algún experto inmobiliario aquí que esté viendo este video y que me pueda dar luces de qué es lo que ellos quisieran aprovechar o evadir o no sé qué pasa o tal vez quieran ahorrarse el dinero de hacer esa carta realmente no sabemos tal vez debe ser hecha como un abogado eso al día de hoy no ha llegado lo que asumimos es que realmente no era algo que ellos tenían planificado sino que realmente se dio a partir y hemos llevado acerca de nuestra visita yo estoy totalmente 100% seguro que esto surgió de nuestro interés en irnos del apartamento de buscar otro sitio porque en 6 años nunca me contactaron ni siquiera para subirme el alquiler de repente cuando justamente contactamos a la inmobiliaria el dueño tiene interés en venderlo ojo todo esto seguramente fue causado por la propia inmobiliaria de decirle al señor al dueño en este caso o quien está tramitando toda la gestión del apartamento a la venta de decirle mira aquí tiene usted una oportunidad esos inmuebles se venden así le va a poder sacar provecho no sé qué o sea le habrá puesto un paraíso en su cabeza y que el dueño dijo bueno sí vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a vender el inmueble pero no hicieron las cosas como deben porque las cartas todavía ni siquiera han llegado y volvemos a repetir no queremos perjudicarle el negocio a nadie cuando tengamos que entregar este apartamento lo entregamos pero las cosas no deben de ser así o sea nosotros hemos tenido de verdad mucho estrés yo he tenido acné en la cara debido al estrés porque me he tenido que mover como nunca a solucionar mil y un temas a estar pendiente de mil y un cosas además de esto que quería hacerlo muy poco a poco entonces me veo presionado porque pronto se avecina un viaje el viaje anterior de lo que pasó el viaje anterior de lo que pasó exacto entonces ya se avecina un próximo viaje quiero antes de viajar a ese próximo destino ya tener todo esto resuelto porque me tienen presionando exacto y capaz de entregar de una vez porque no hacemos nada teniendo el apartamento aquí por cosas que estén pendientes y nosotros fuera uno o dos meses pues tampoco es la idea ellos necesitan el apartamento entonces tenemos que hacer todo contra el lado ojo, ilegalmente si yo no quisiera entregar el apartamento no lo debería hacer pero para uno no caer en que uno como inmigrante es el problemático porque la verdad es que no me gusta para nada dar esa impresión no queremos ser como que ah, los inmigrantes siempre complicando todo porque yo te aseguro por ya todos estos seis años que vivimos en Portugal a un portugués esto no se lo hace no queremos como que indagar o sea, como meter mucho la cosa ahí en ese momento pero quizás creen que uno como inmigrante no conoce muy bien las leyes y quizás ah, bueno ellos a lo mejor no venden y saben muy bien las cosas pero realmente no queremos dar esa impresión de ser los problemáticos o lo que sea porque realmente después te señalan por tu pasaporte y no debería ser así así que bueno vamos a llevar las cosas en paz y realmente bueno hemos dejado que vean el apartamento y ellos han visto que realmente estamos en proceso de que esto es un desastre inclusive les voy a poner aquí parte de las fotos de la publicación del apartamento en la inmobiliaria obviamente tapando ciertos datos importantes pero para que ustedes vean que está publicado el inmueble que si tienen curiosidad de cuánto lo están vendiendo lo están vendiendo en 125 mil euros es un apartamento de 50 metros cuadrados es una locura pero es muy caro la verdad o sea para los precios actuales bueno digo bueno debe estar en precio pero o sea pagar 125 mil euros por un apartamento que solo tiene una habitación con un baño dentro de la habitación para una familia es inviable quizás para una persona quizás mayor que ya no tiene gran familia que simplemente se va a retirar o por negocio quizás puede ser que quizás sea buena opción entonces miren amigos por un interés simplemente en cambiar a algo un poquito más grande y pensar a futuro en crecer esta familia y todo lo demás pues nos apresuraron con una patada a hacer las cosas inmediatamente y nos sentimos eso bajo presión que nos están corriendo de nuestro apartamento imagínense que nos hubiésemos arrepentido y que bueno no vamos a o que los otros también se arrepientan o que los otros se arrepientan o que simplemente digamos no bueno mira vamos a esperar un añito más o vamos a aguantarnos para la próxima avenida y tal estamos bien aquí ahí nos apañamos pero ya no hay manera porque no hay forma entonces tenemos que irnos porque sí de todo lo malo sale algo bueno yo creo que hoy estamos comprendiendo más aún el por qué nos deportaron del viaje a Sudáfrica porque quizás sin esa deportación no hubiésemos podido dedicar el tiempo a esto no hubiesen surgido las cosas como están surgiendo y aunque hay algunos altibajos como esto del apartamento que nos sentimos realmente presionados quizás las cosas no se están haciendo como deberían bueno hay que verle el lado positivo a todo y realmente hay un lado muy positivo que nos tiene muy contentos y que quizás este vídeo por eso lo empezamos con esta cara porque justamente el día que estamos grabando este vídeo mañana vamos finalmente a firmar para poder ya formalizar nuestro nuevo hogar sí así es así que estamos muy contentos por allí siempre que veo esto y hablo con mi mamá y le digo yo no quiero dejar este apartamento pero es que no hay manera de conservar ambos hay que soltar las cosas y es algo que quería decirles o sea siempre que vayan a algo mejor suelten suelten no tengan nostalgia por más que allí hayan muchos recuerdos desear lo mejor para esas personas que van a venir porque también van a comenzar tal vez de otro país o de cero con muchas buenas energías para lo que viene sí hay que ponerse en el lugar de todos a lo mejor también alguien necesita este lugar al igual que nosotros lo necesitamos en nuestro momento y aunque como les vuelvo a repetir las cosas no se están haciendo quizás como se deberían hacer hay que ya o sea si uno actúa bien a ti te va a ir bien así que no vean para atrás pues si mañana sucede ese gran día que hemos estado esperando ya desde hace mucho porque eso también me tiene muy ansioso me ha tenido muy estresado no se imaginan cuánto realmente seguramente se estarán preguntando qué ocurre con su casa en Venezuela con su apartamento en Venezuela pues todo sigue de viento en popa están continuando los trabajos por allá eso ha sido parte también del estrés poder dividirnos y no todo ha salido tan bien como queríamos en Venezuela los detalles que se están allí chequeando que se están verificando por hacer las cosas remotamente también no todo lo puedes controlar entonces necesitas estar allá también o sea quieres partirte en cinco pedazos para poner uno aquí uno allá uno aquí se resuelvan muchas cosas pero bueno ha sido muchas cosas al mismo tiempo pero bueno poco a poco hemos salido mañana pues sucede eso mañana les grabaré por primera vez el lugar y eso lo van a ver próximamente en el próximo video hacerles un house tour un primer house tour de cómo nos lo están entregando así como está ahorita todos sus cómo está ustedes van a ver todo el proceso desde que te entregan el inmueble cómo te lo entregan y todo lo que hay que hacer pues para finalmente pero cuando yo lo ponga lindo que compremos las cositas y lo arreglemos también ya les vamos a mostrar algunas cosas que pues van a ver ya después finalmente pues les vamos a mostrar cómo quede ya todo listo que seguramente van a faltar muchas otras cosas más pero por lo menos para ya estar allí viviendo pero les aviso que voy a tener oficina el desastre en un cuarto bueno no voy a tener solo yo oficina vamos a tener oficina sí porque voy a tener gavetas para mí para mis cositas vamos a tener oficina miren eso era lo que les queríamos comentar si hay algún experto por aquí que nos pueda dar más luces a las personas que quizás puedan pasar por una situación similar y pues la gente también se tiene que preparar porque quizás a lo mejor en nuestro caso bueno teníamos ya un plan B pero para quienes no tengan un plan B y se les fuartee la cosa o se les caiga para saber bien cómo actuar ante una situación similar alguien no ha visto nunca ese nuevo lugar y va a tener bastante espacio y lo va a ver por primera vez en ese segundo video que ustedes van a ver va a ir por primera vez estoy miren con unas ganas de que Apolo entre allí que ustedes ni se imaginan es que no te imaginas que alguien vaya a ver un apartamento y diga voy a llevar al perro y que voy a llevar al perro para que lo vea pero bueno ahí también Apolo lo va a ver por primera vez y pues bueno miren antes de finalizar este video para los que se quedaron hasta el final van a ver un poco de cómo está el apartamento ahorita aquí tenemos muchas cosas ya arrumadas en maletas en bolsas aquí tenemos ya algunas cosas que vamos a ir llevando aquí estaba la cámara puesta aquí está la luz que utilizo entonces fíjense esto es lo que yo les digo de que nos falta espacio nunca tenemos espacio entonces básicamente siempre uso este mismo fondo porque bueno se ve todo ordenadito aquí y es lo más decente que siempre se puede ver la casa aquí ponemos una iluminación porque no tenemos lugar para siempre tenerla en un mismo sitio entonces es complicado es bastante complicado tenemos un colchón aquí que es el que se va a quedar en este apartamento porque era de este apartamento entonces ya lo tenemos aquí este mueble se tiene que ir aquí tenemos un montón de cosas ya arrumadas entonces la hemos ido un poquito acomodando para que las personas que vengan a ver el apartamento no se asusten y digan esta gente como vivía aquí pero es que no siempre estuvo así es que la hemos tenido que hacer rápidamente y corriendo para poder cumplir con los tiempos miren hasta aquí en la cocina tuve que meter maletas porque las tenía aquí pero necesitaba el espacio para poner la lámpara entonces bueno este apartamento ya ustedes lo han visto ya se los he mostrado aquí ustedes seguramente estuvieron viendo imágenes de esos primeros videos cuando grabé el apartamento recién llegado aquí aquí tenemos ya cosas nuevas que hemos comprado para el nuevo apartamento que si platos que si o juego de ollas que si sábanas que si adornos que si alfombras entonces todo eso ya lo tenemos listo embolsado simplemente de llevarnos este televisor se va a ir para ese apartamento lo vamos a poner en la sala esto si se va a quedar aquí porque esto es de las personas que vienen aquí obviamente ese colchón no ese colchón es el que tenemos nosotros lo pasaremos para allá y lo pondremos en algún sitio pero bueno básicamente así está la casa de desordenada por toda esta presión ha sido nuestro día a día durante los últimos meses ahí está Polo jugando con su pelota y pues aquí ya solamente nos queda despedirnos esperando que bueno este video también le sirva a mucha gente que esté pasando quizás por una situación similar sepa bien asesórense bien porque yo sé que esto es algo muy complicado hoy en día sobre todo para los que emigramos de que te saquen de repente de que te digan mira no te renuevo más ahora vas a conseguir un apartamento al doble de precio al triple de precio realmente también que nos sirva como de aprendizaje y aquí en los comentarios si pueden dejar su experiencia y cómo lo solucionaron o cómo es la mejor forma para solucionar este tipo de problemas pues nos ayudemos entre todos nosotros queríamos compartir esta gran noticia con ustedes porque también nos tienen muy contentos de que vamos a poder hacer nuestro trabajo un poco más cómodos mejor ya pues teniendo una casa en Venezuela bastante grande y aquí en Portugal otra bastante grande en algún momento ya empezará a crecer esta familia nos estamos preparando poco a poco todo a su debido tiempo pero hay que hacer las cosas organizados siempre organizados siempre si ustedes tienen muy claro qué es lo que quieren hacia dónde quieren llegar solo tienen que trabajar por ello enfocado siempre en eso todo se cumple amigos los sueños se cumplen pero tienes que trabajar por ellos no llegan solos tienes que moverte no esperes que las cosas se den diferentes si tú siempre haces lo mismo tienes que hacer las cosas diferentes para que pasen cosas diferentes para cambiar las cosas así que bueno amigos sin más nada que decir les invito a suscribirse a este canal de YouTube para que no se vayan a perder el próximo video mostrándoles ese nuevo lugar ese nuevo hogar aquí en Europa nuestra segunda base de operaciones ya saben que la primera base de operaciones está en Venezuela nuestra segunda base de operaciones aquí en Portugal nos permite viajar tanto de este lado del mundo y en Venezuela de aquel lado del mundo así que bueno suscríbanse en la descripción de este video también tienen el canal de Angie que les sube contenido increíble de los lugares que visitamos y nos pueden seguir también en nuestras cuentas de Instagram Gabriel Herrera guión bajo y la mía es Angélica recuerden que si se quieren enterar de estas cosas primero que nadie o tener esa ventaja lo pueden hacer a través de miembros del canal en ese botoncito que está al lado de el botoncito de suscribirse así que nos vemos en un próximo video amigos bye bye se les quiere chao chau 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 Gracias por ver el video.